A un nuevo vídeo, estamos aquí con Carlota en el helicóptero y hoy os voy a enseñar un nuevo glitch El glitch más nuevo que hay en GTA V Así que nada, vamos allá, ponte cómodo y disfruta del viaje Bueno, lo primero la ubicación, estamos justo en el aeropuerto, como podéis ver, aquí El glitch es aquí, es en esta... como una estatua rara No sabemos si es algo del aeropuerto, pero bueno, vamos a aterrizar aquí Aterrizamos por aquí Vale, tenemos que dejarlo justo ahí, un poquito más para adelante Más para arriba Ahí Va un poquito más, un poquito más, para adelante, por favor Ahí, 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 ahí Estaremos del helicóptero Esperamos a que las helicópteras se paren, no queremos que nos corten Vale, seguimos por aquí Y a ver ahora si lo hemos dejado bien, porque hay que poner la hélice justo Vale, bien, bien, bien Vale, una vez aquí arriba Lo que tenemos que hacer es venir justamente aquí En un momento que vamos a poner Para apuntar, para que sepáis ¿Dónde es? Ajusto ¿Veis la antena esta? Vale Pues como es, cogéis como referencia la antena Y venís Justamente ¿Dónde están Los dos cables estos? Vale Vale, me tienen que llamar ahora justo Y ya estamos dentro Simplemente tenéis que ponernos ahí Y quedaos quietos Y ahí ya Pa' abajo Y bueno, ya este es el glitch Todavía está activo Podéis venir a buscarlo A explorarlo A investigarlo Es la... A ver el rato ¡Vete a cagar ya, hombre! Que piso Eh... Vale, ¿por dónde iba? Vale Que no sé exactamente la dimensión Para hasta dónde se puede entrar Hasta dónde se puede salir Pero bueno Aquí podemos ver Abajo la comida Y es un sitio cojonudo Para esconderse Como siempre De la mano de Nico Bellic Channel Vamos a ver Para deciros exactamente Las... Las dimensiones Vale, creo que es este círculo Abajo no se puede bajar Abajo no se puede bajar No Pero bueno, aquí No te encuentras Ni el Papa Laberinto 16 Si es que te busca alguien, claro Vamos a ver Si podemos disparar para afuera No, no No, no No Vale, pues ahora no se puede disparar Pero bueno Lo que siempre digo Para esconderse es un sitio cojonudo Y para salir Para salir Para salir Ahora mismo te lo digo Vale, por aquí no Por aquí no Por la puerta Por la puerta Por la puerta No, no No hay No hay de la China No hay de la China Nada, chavales Si entráis aquí No podéis salir Tenéis que poneros una bomba En el culo Y moriréis honradamente Si, pues es lo que vamos a hacer Con Carlota Y el selfoso El inframundo Bueno, como no hay salida Lo mejor va a ser Suicidarse Pero obviamente Si te escondes aquí Es porque tienes un maletín O te están buscando Y no te hace falta salir Sí Bueno, vamos allá Carlota, no lo hagas No, Carlota Carlota Oh No, sin mano Carlota Bueno, chavales Hasta aquí el glitch de hoy Espero que os haya gustado Si queréis venir a investigar Sabéis dónde está Y nada más Dale like Suscribe Y comenta Si es que te ha gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Carlota Te dice Adiós Baila Carlota Yeah Baila Carlota Baila Carlota ¡Suscríbete al canal!